PLEASE INARIETE INARIETE GOZO DEN AIREITAN TUO FIES INARIETE GOZO LA RUGA SHOW VIENE CON ALGO FUERTE ORIGINAL FAD Esto viene candente, viene lo que arde, viene que Con fuego, con fuerza, esto viene con todo Con todo el combo, Rusty Calzón INARIETO Lemon Crew INARIETO Todos los DJs, DJ 504 Viene DJ Chino Viene Camaleon de Nueva York Si, al lado de Baby King, King Black King Y BOSTA PLEASE TUVO FIESTA ORIGINAL FAD Lo mejor de lo mejor ahorita, lo que está pegando ahorita Es ORIGINAL FAD Eso es lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar lo mejor Lo que hay, lo auténtico TUVO FIES INARIETE BLESSEN TOD GOZO DEN Vamos a venir tirando lo que es Para todo Si, AIRE Así que mi gente, no se lo pierdan que esto va a estar Para Pasarlo muy bien De parte de TUVO FIESTA Rusty Calzón, Limón Cruz y toda la flota La RUGA SHOW Así que mi gente, no se lo vayan a perder Por nada del mundo El próximo sábado 27 de febrero Recuerden 27 de febrero ORIGINAL FAD ORIGINAL FAD EN CASA HONDURA CON TUVO FIES INARIETE Y TODO EL COMBO ASI QUE NO SE LO PIERDA MI GENTE ASI QUE GOZO DEN VOS TAPLIES TUVO FIES GOZO ASI QUE MI GENTE ESTO ES LO QUE VIENE ELLOS QUIEREN TUMBARME Y NO PUEDEN QUIEREN BACARME DEN DE ARRIBA PORQUE ELLOS QUIEREN TUMBARME Y NO PUEDEN QUIEREN BACARME DEN DE ARRIBA ESTO ES LO QUE VIENE ASI QUE MI GENTE NO SE LO VAYAN A PERDER GOZO PASA PASA ESTO NO ACABAN QUE EMPIEZA VAMOS A HACERLO DE PIEZA A CABEZA EN CASA HONDURA NO EXISTE LA TRISTESA VAMOS PARA BARRA OTRA CERVEZA ASI QUE VIENE ESTO VIENE CON FALLA MI GENTE NO SE LO VAYAN A PERDER LOS BOLETOS ESTARAN DISPONIBLES EN DISPOSICIÓN DE PODITOS AZUCA LARUGA CHO DA CHINO TODA LA FLOTA 504 TUVO FIESTA TIENEN PARA AHI PARA TIRARLOS EN CALIENTE ASI QUE MI GENTE YA SABEN ONDE ENCONTRAR UN GOLLEAN FINAL DITER GOZO IN ARRIBETO ASI QUE MI GENTE PÓNGANSE VIVO ESTO ES LO QUE VIENE VIENE PURO SAZÓN GOYA AIRE GOZO DEN POR FAVOR SOLO UN CHANCE ASI QUE MI GENTE PÓNGANSE VIVO LARUGA CHO EY BLÍCITO IN ARRIBETO CASA HONDURA